¿Qué es la decisión de la gobernadora? La decisión de la gobernadora en verdad es algo que nos impacta mucho debido a que afecta bastante a la economía en los pequeños negocios y a los pequeños comerciantes y a los mismos empleados. Esto se debe a que los dueños de negocios se atrasan en renta, en agua, luz, en sus cuentas de banco, igual que sus empleados que tenemos nuestras deudas y nos las estamos buscando para poder sobrevivir en esta isla. Realmente esta orden yo entiendo que nos afecta casi el 85, 90% de los comerciantes de este país, pero especialmente yo entiendo que esta área nos afecta un poco más debido a que hace como un mes y medio nosotros tuvimos un terremoto en esta zona que afectó grandemente nuestra economía, ya que una vez la tenemos estable pues nuevamente recibimos otro golpe, que sé que es a nivel mundial, pero lamentablemente nos afecta. Yo pienso que se debió haber tomado medidas preventivas antes, no estoy muy de acuerdo en que tengamos un toque de queda hasta las 9 de la noche y como quiera vamos a estar en contacto. Yo entiendo que hay otras alternativas para poder combatir esta pandemia. Logramos conseguir hand sanitizer, establecer diferentes estaciones en el negocio, cambiamos nuestros cubiertos a plástico al igual que los vasos, todos los empleados con guantes, tenemos muchos rociadores en todas las áreas para estar desinfectando cada 15 minutos y ese es parte del plan que nosotros activamos desde el principio de esta semana. Es un poco fuerte porque mientras que trabajamos menos, tenemos menos horas, menos dinero que está corriendo por nuestras manos, pues nos afecta porque nosotros nos atrasamos y pues la vida se nos complica un poco más. Pero estos problemas se vienen generando desde María y pues toda la mala administración y la forma en que se han trabajado todo este tipo de situaciones de emergencia. No hay manera de que nosotros salgamos bien en esta situación, por la reforma laboral y hay los días de enfermedad. La realidad es que primero es nuestra salud, más allá de lo que es económico. Yo entiendo que dentro de lo que esto nos pueda afectar económicamente era algo necesario poderlo hacer. Adicional entiendo que las restricciones en el aeropuerto teníamos que haberlas hecho desde antes. No me da miedo, sinceramente no me da miedo. Nosotros puertorriqueños estamos acostumbrados a combatir muchas cosas y yo entiendo que si hemos sobrevivido a huracán, al huracán María, a los terremotos, yo entiendo que son pruebas que pasan y si nos preparamos y somos disciplinados en lo que se nos indica, yo entiendo que vamos a estar bien. Gracias. 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 Gracias.